a mí libido me pareció muy bueno desde la germinación tiene muy buen potencial de germinación de desarrollo y crecimiento es tolerante a plagas muy sano un color verde intenso y un buen desarrollo vegetativo aquí en el módulo asignaron tres ríos de auxilio claro que tuvimos que alargarlo lo más posible por ejemplo el primer riego de auxilio los días los 70 días es el primer año que siempre esta variedad de 881 es la primera experiencia que tengo y la verdad que se me hizo muy buen material tuve un rendimiento de 15 300 yo sí me siento muy satisfecho porque a pesar de haber sido un año atípico respecto al calor respecto al agua pues me siento yo muy satisfecho hemos visto que algunos materiales se han comportado con bajos rendimientos pues debido a muchas circunstancias que se asocian uno es el tema del agua el calentamiento las plagas se tardó un poco más en la siembra se le fue un poco la humedad pero el híbrido la verdad que se porta de una manera muy estable y yo sí con confianza le recomiendo sembrar el híbrido nk 881 la verdad que sí me dejó muy satisfecho y